¿Y por dónde comienza el amor este 14 de febrero? Pues por el autoestima. Es el tema que hoy nos propone Claudia de Mendieta en su Si Comentario. Si Comentario con Claudia de Mendieta. Hola Luis, pues efectivamente hoy vamos a hablar de la autoestima. Que la autoestima es una fortaleza psicológica, yo considero que de las más importantes que tenemos que tener. Pero algunos factores como incluso el ambiente o las personas alrededor pueden desfavorecerla o pueden minarla. Y es importante saber cómo está mi autoestima para poder sanarla y hacer algunas cosas que pueden ser útiles. Pensar en cómo me siento hoy conmigo misma o conmigo mismo. Me veo capaz de lograr lo que busco en la vida, las metas que me he propuesto. ¿Qué pienso de mí? ¿Qué valoración tengo de mí misma o de mí mismo en este momento? Entonces, esas son preguntas importantísimas porque hablan de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y qué pensamos y cómo nos conducimos. Lo que pensamos es lo que vamos a hacer de alguna manera, ¿no? Descartes, el filósofo Descartes, decía, pienso, luego existo, ¿no? Y entonces lo que pienso de alguna manera va a determinar lo que voy haciendo, lo que voy viviendo, cómo voy encauzando mi vida, ¿no? Es un eje conductor de alguna manera la autoestima. Y bien, entonces, la autoestima es en ese sentido como un aliento vital, ¿no? Que no solo nos permite sentirnos valiosos, sino también autoeficaces, ¿no? La autoeficacia es, entre otras cosas, la sensación y pensamiento de la capacidad de alcanzar mis metas, de lograr lo que quiero, de ser más directivo, ¿no? Esta dimensión psicológica, la autoestima, también es frágil y variable. No es la misma en un momento que en otro, porque como decía al principio, a veces se está relacionando con el medio ambiente, con lo que ocurre afuera, con lo que hacen otras personas, con lo que vivo en un determinado momento, ¿no? Entonces, bueno, la autoestima casi siempre está condicionada por todo lo que nos rodean, las personas, los eventos, las situaciones, ¿no? Pero, claro, se va a mover en una dirección o en otra porque habrá una base de fondo que es lo que yo he construido acerca de mí, ¿no? Entonces, si yo construí una autoestima débil, pues voy a tener una serie de respuestas más complejas y difíciles ante lo exterior que si la construí un poco más sólida, ¿no? O sea, pongo un ejemplo breve. Mi autoestima puede bajar si termino una relación de pareja porque me fueron infieles o infiel. Y puede bajar mi autoestima, pero si yo de base, desde mi infancia, traigo una autoestima sólida, o más o menos sólida, va a tener un impacto menor que si mi autoestima es baja, ¿no? O es frágil. Entonces, bueno, crecer en un entorno familiar en donde me desaprobaron, me nulificaron o no me validaron, pues es terrible para la identidad y la autoimagen, ¿no? Y entonces tener una pareja abusiva o sufrir acoso, bullying, ¿no?, en la escuela, pues va a ser más difícil manejarlo, ¿no? Porque va a atentar justo contra la evaluación que hacemos de nosotros mismos. Y entonces, en este sentido, la autoestima se puede fragmentar, aun cuando yo venga con una historia de una autoestima más o menos, pues se puede fragmentar, pero en menos pedazos o en más pedazos, eso dependerá de la resiliencia, que es otro tema muy importante que ya platicaremos acá. Entonces, bueno, todos necesitamos estrategias que nos permitan trabajar en la autoestima, porque es muy común que a lo largo de la vida esté arriba, esté abajo, a veces más sólida, a veces menos sólida, y entonces tengamos muy claro qué podemos hacer. Cómo tener una visión más positiva sobre nosotros mismos y construir alrededor de eso más positivo y tener esas herramientas, ¿no? Entonces, primero creo que es muy importante tratar de ubicar cómo está nuestra autoestima, ¿no? Cuál es el origen de nuestra autoestima. Nuestras experiencias tempranas, nuestras creencias centrales más dolorosas, ¿no? Como no valgo para nada, soy torpe, nadie me quiere, nadie me aceptará, nunca soy inútil, ¿no? No sé, todas estas experiencias tempranas, pues van edificando la visión que tenemos de nosotros mismos. Tener una familia muy crítica, poco afectuosa o muy autoritaria, pues, evidentemente va a generar un esquema, un autoesquema de pensamiento sobre mi autoestima, pues, negativo. Entonces, recordar un poco en la infancia, la primera juventud, cómo se creó, cómo se fue construyendo nuestra autoestima, si fui devaluado, infravalorado, si fui percibida como alguien con pocos atributos, ¿no? Bueno, pues, ya sabemos que ahí hay un origen importante a sanar, ¿no? A pensar, a saber que eso que pasaba ya entonces no es verdad absoluta, ¿no? A lo mejor algo habría de eso, pero no es una verdad absoluta y sanar, sanar esa parte de la historia es importante. También poder observar cómo hay reforzadores de la baja autoestima, ¿no? Incidentes críticos en la vida, que hace que utilicemos estrategias inútiles para fortalecerla, ¿no? A lo largo de nuestra existencia vamos a transitar por más de un instante o de un momento crítico en la vida, es normal, ¿no? Y son momentos en los que lo adverso o las relaciones interpersonales van a poner de nuevo en peligro nuestra autoestima. En ocasiones uno puede superar las heridas de la infancia y construir poco a poco una autoestima más saludable, pero nunca va a quedarse intacta, ¿no? Porque nunca va a estar a salvo de otras experiencias vitales que suceden en la vida, como perder un trabajo, perder una pareja, o sea, todas las vicisitudes de la vida que pasamos todos. Y si no tenemos estrategias de afrontamiento útiles que nos salven de la baja autoestima, ¿no? Y de perdernos en un dilema, pues vamos a tener un problema adicional a resolver no solamente el problema per se de la infidelidad o la pérdida de trabajo, sino además mis problemas emocionales, ¿no? Bueno, y a todo esto dirán, bueno, entonces, ¿cómo podemos tener una autoestima saludable y más estable? Como hoy, pensar en el aquí y ahora, ¿qué hay de lo que me pasó en la infancia que queda todavía y que tengo que salvar? Si tuve una relación difícil con mis padres, si tuve una infancia difícil, qué mensajes me transmitían sobre mí mis padres y cómo me hicieron sentir. Bueno, porque como muchas de las narrativas y visiones que tenemos de la vida ahora sobre nuestra persona, pues están en el pasado condicionadas a cómo me educaron. Entonces, hay que sanar esa parte, como decía Ada hace un momento, ver qué me queda de eso, qué reminiscencias tengo de esa infancia que me han acompañado con la vida y qué tengo que hacer para resolverlo, ¿no? Luego, otra cosa importante es como ubicar cuáles son mis reglas de vida, ¿no? Es decir, mi filosofía de vida, que es ideas, concepciones que hemos construido sobre lo que merecemos y lo que no. Sobre cómo debe ser nuestra existencia, por ejemplo, pensar cosas como yo nunca podré ser exitosa, ¿no? Es importante abordar ese conjunto de esquemas mentales para poder romperlos. Por eso a veces es muy importante la psicoterapia, porque tal vez yo solo no sepa cómo hacerlo. ¿Cuál es mi filosofía de vida? ¿Por qué soy valioso, valiosa? ¿Por qué es importante mi autovaloración? Entonces, si cacho que tengo muchas ideas de tengo qué, debo de, debería, si hago esto, debería ser más simpático, todos deberían quererme, no debería equivocarme nunca, ¿no? Pues eso es parte de romper esas creencias irracionales negativas que me hacen sentir menos valioso. O fortalecen un problema crítico y lo hacen todavía más adverso de lo que podría ser. Darme cuenta si a lo mejor estoy pensando que la gente, todos deben de quererme y entonces si no hago lo que los demás quieren o los complazco, me van a rechazar y entonces me vuelvo una persona sumisa e insegura para no perder el afecto de los demás, lo cual no es cierto, ¿no? Pero en la fantasía así lo pensamos. Entonces, bueno, darme cuenta de cuáles son esas creencias que tengo, esa manera de ver la vida y empezar por pensar distinto, ¿no? Tengo derecho a ser quien soy, tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a tener errores, tengo derecho a no estar de acuerdo siempre con todo, tengo derecho a ser querido como soy, aceptado como soy. Y si alguien no me acepta como soy, tengo que tener la fortaleza suficiente para no estar ahí, ¿no? Porque además es una falacia pensar que nadie me va a querer como soy, es irracional. Bueno, pensar de manera racional estas creencias o estas exigencias que nos hacemos que vienen del miedo. Luego, aceptar, sí, está muy bien criticarnos, pero también es importante ser compasivos. A lo mejor a veces no me doy cuenta que me estoy devaluando, que me critico, que me proyecto sobre otros, que me siento inseguro, que me digo que no puedo, ¿no? Y mi diálogo interno está constantemente diciéndome cosas negativas, pues eso es un reflejo de lo que pienso de mí y de lo que otros han pensado de mí, tal vez también, ¿no? Socialmente, pues tenemos ese problema psicosocial, ¿no? Como que de alguna manera el éxito se asocia a ser perfecto, esforzarse mucho, tener dinero, hacer, ¿no? Hacer una serie de cosas que a lo mejor no todos lo conseguimos de la misma manera o de la misma forma y creo que el punto más importante es ser compasivos con nosotros, ¿no? O sea, como ser amable conmigo misma, conmigo mismo, decirme cosas positivas, aceptarme como soy. Implica reconocer mis virtudes y mis defectos y aceptarlos como parte de esa naturaleza mía y dejar de ser un juez interno implacable para poder sanar mi autoestima, ¿no? Tener una voz interna, un diálogo interno más compasivo que me permita aceptarme como soy y no me hunda más, ¿no? Me ayude a valorarme, a respetarme, a conocerme mejor incluso, ¿no? Si no me conozco y me exijo y no entiendo bien quién soy, no puedo estar bien, no puedo sentirme bien, no puedo sentirme más cómodo conmigo, conmigo, conmigo misma, conmigo mismo. Y entonces la aceptación, la autoaceptación va a modificar incluso mi filosofía de vida y mis reglas de cómo quiero vivir, ¿no? Todos somos valiosos por sí mismos, el valor intrínseco al ser humano es inalienable, todos somos únicos e irrepetibles y eso es verdad. Y cada quien tiene virtudes particulares y cada quien tiene también defectos particulares y no se puede entender el día sin la noche y el blanco sin el negro, ¿no? Los seres humanos somos eso también, somos una dualidad donde tenemos virtudes y también tenemos defectos y somos personas muy luminosas y también podemos tener nuestro lado oscuro, que claro es el que hay que mantener más tiempo a raya porque nos daña a nosotros y a los demás, pero es parte de, no se puede ser perfecto, no existe la perfección, lo que existimos somos seres humanos con necesidades, virtudes, defectos y con una gran capacidad para poder modificar lo que pensamos. Entonces no importa lo que esté pasando afuera, tener muy claro quién soy yo y dónde estoy parada o parado y a partir de ahí relacionarme con el mundo exterior, poner límites, defender lo que soy, defender mi punto de vista, incluso defender la aceptación de mis errores, ¿no? Creo que eso nos va a permitir avanzar en ello y fortalecer la autoestima, porque así como la autoestima baja, también puede subir y eso también dependerá de cómo quiera yo enfocar las cosas como quiera verlas, somos lo que pensamos en un buen sentido, en una buena parte, y entonces si quiero ser y estar de una mejor manera, tengo que cuidar lo que pienso y lo que me digo a diario sobre mí mismo. Bueno, pues me parece como muy importante, después a lo mejor seguiremos abordando algunos puntos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. ¡Gracias!